Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Continuamos el día de hoy con nuestra cuarta sección. Sí, me quedé pensándose mercados en la época de la independencia y el porfiriato en México. Así que bueno, pues sean todos bienvenidos. Vamos a continuar hablando de los mercados, de los ganguis, del comercio en esta misma pues línea, ¿No? Cronológica que que hemos venido siguiendo. Hablábamos las sesiones pasadas de cómo pues prácticamente con con la independencia hubo muchos cambios. El Galeón de Manila llegó a su último viaje y las mercancías fueron un tanto diferentes, ya no había esos monopolios de España, empezaban a entrar nuevas naciones y de eso vamos a hablar el día de hoy y los cambios sobre todo que se van dando pues en esa búsqueda de una nueva identidad de la nación mexicana. Y por supuesto, pues siendo los mercados un reflejo de ello. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos todos. No, no he leído a todos en el en el chat, solamente había leído aquí algunos, pero les agradezco mucho a todos que escriban, que nos saluden, en fin. Qué bueno, qué bueno que están ya aquí presentes, ya no dejé a nadie en sala de espera. Nada más déjenme ver dónde quedó el chat. Creo que ya estamos completos, somos 22 personas. Sí, estamos ya 22, va entrando una persona más, en ese momento 23. Hola, Adrián, no había leído los mensajes, buenas noches. Aquí estamos. Ok, pues. Vamos a continuar. Hola, Ivonne, aparece Catrina Tours. Hola. No, no sé cuál es su nombre. Aparece el nombre de Catrina. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ah, ya, Diego, claro. Hola, bienvenido, claro. Sí, Diego, claro, claro, me era muy familiar. Bien, pues vamos a comenzar, entonces, con esta cuarta sesión, y primero, pues, obviamente, empezaremos con la época del índice. Ahí se quedó un audio abierto, a ver. Ok, ya lo cerré. Listo. Y, pues, de aquí partimos. ¿Qué tanto pudo pasar? ¿Qué tanto pudo cambiar? Vamos a ver. Les decía, como introducción a esta charla, que hubo productos que estaban monopolizados, pues, para conservar ese control económico. El aceite de oliva, el vino, sobre todo. El aceite de oliva se utiliza en diferentes celebraciones litúrgicas. Por ejemplo, cuando hay un bautizo, se pone una cruz con aceite. Cuando una persona siente que, pues, ya va a fallecer, o sus familiares, y se llama al sacerdote, también se pone los santos óleos. Y, gracias a eso, permitía a la corona española que los frailes, los padres, tuvieran unos poquitos olivos en sus huertas, y también unas pocas vides para el vino de consagrar. Claro, una cosa es el permiso de sembrarlos y cultivarlos, ¿no? Y otra, que se lograran. Hay muchos conventos que conservan en sus huertos los antiguos olivos, y, pues, tenían aceitunas y aceites, pero las vides era más difícil, porque, por supuesto, en lugares con un clima como el del Bajío, ¿no? En el caso de Querétaro, por supuesto, hacia el norte, Sonora, Baja California, Aguascalientes, Zacatecas, lo lograron. Hacia el sur. Era mucho más complejo. Así que, era muy poquita la elaboración que se daba de esos barriles, pero era una enorme cantidad a la que llegaba en barcos desde España. De igual forma, pasó con la harina de trigo, porque la demanda era cada vez mayor, era muy grande. Entonces, vamos a ver que en el comercio, pues, tendremos muchos cambios. Pati Gutiérrez dice, en Sinsunsan hay un jardín de olivos centenarios. Mira, Pati, eso no lo sabía. Qué padre. Qué buen dato. Lo buscaré, sin duda alguna, cuando vuelva a Michoacán, que espero que sea muy pronto este año voy a Michoacán. Yo tengo cuatro plantas de olivo acá en Querétaro, Bernal. Mira, qué bien. Tú los, tu familia los sembró. No, este, acá está la moda ahora del, la ruta del arte que es irino y todos los viñedos están poniendo olivares, pequeños olivares. Yo tengo cuatro que compré exactamente hace un año que los planté y están reproduciendo aceitunitas y ya tengo que irme las cosas. Ya tengo, ya dice que cuando le, cuando tenga cosecha el olivo que se los lleve para que los muelan y saquen el aceite. Mira, qué, qué bonita experiencia. Es algo padrísimo. En la Ciudad de México en Suachimico hay también zona de olivos y es, y se puede ir con grupos y todo para ver justo ese proceso es hermoso. Olivar del Conde. ¿Cómo? Olivar del Conde. Olivar del Conde. Don Conde, este, y los, y de los padres. Ajá. Hay otro, este, sí, o sea, los religiosos que plantaron su olivar. Así es, Benjamín. Gracias. Adrián Jiménez escribe que en el fuerte no da fruta el olivo por el jima. Exactamente, Adrián, lo que les decía, no, en todos lados se, se podía, ¿no? A lo mejor tenían el permiso, pero no. Y el, el tigo, uy, todo lo que es Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, pegó excelentemente al grado que hoy en día en el norte se consume más la tortilla de harina que la tortilla de maíz. Los burritos, ¿no? son con harina de frío. Los burrotes también. Es que me tocó estar allá en Hermosillo y pura harina. Ya, ya duramos un, en un congreso de guías de turistas, duramos un, unos siete días. No, ya no andaba gastronomía. Mucha carne, pura carne y tortillas de harina el último día. Comí tortillas tipo de maíz, pero no las de maíz y ya, pues, cambié un poquito y al salir prácticamente para que, claro, pero muy, muy padre. Qué bueno. Sí, es, es otro universo, ¿no? Las coyotas, la gallina pinta, el bacanora, pero hermoso, hermoso nuestro país por todos lados. De gallina no tiene nada, es carne de res. Pero ya ves que le llaman gallina pinta porque es ese pozole con los frijoles. Con los frijoles, sí. Muy bien, pues ya nos acordaremos a lo mejor de otros productos que digan, ah, este, este también fue de los nuevos que se incorporaron, ¿no? Claro. Porque, miren, por ejemplo, y sabemos que no solo en el Galeón de Manila, pegaron muchísimos, utensilios de metal, las agujas y los dedales. La indumentaria cambió muchísimo y ni se diga más adelante hacia el porfiriato porque ahí nos llegó mucho la moda francesa de los encajes. Las medias, las sombrillas, ¿no? Se ven hasta pinturas las sombrillas con el encaje. Pues todo esto fue, por supuesto, afectando la indumentaria de las ciudades, pero, pues, seguía siendo ese, ese comercio. Y, también tiene que ver con que después de la independencia, pues, obviamente, hay un freno a los monopolios de los productos españoles, pero también hay un freno al comercio con España. y empieza una mayor apertura con otros países. Ahorita yo mencionaba los encajes de Francia, los perfumes de Francia, por supuesto. ¿Qué otros productos me podrían ustedes mencionar que empezaron a llegar después de la independencia ya con el puerto de Veracruz como el único puerto del Atlántico abierto, ¿no? al mundo. ¿Qué otras cosas llegaron a los mercados mexicanos, al comercio de México, a los parianes, de, de países en específico, que no sea de España, ¿qué cosas? Pues, llegaron herramientas. Pero, así como cosas muy específicas, a ver, voy al chat. El té del Reino Unido, excelente. Me estoy tomando un té negro, por cierto. El té, el té es una de las mercancías también que fueron, pues, muy bien recibidas, ¿sí? El té del Reino Unido. Y claro, más adelante, pues, también el café se vuelve un producto que empezó a dejar de lado al chocolate. Porque el café nos encantó. Claro, aquí nos llega este café americano, ¿no? Este como café exprés disuelto. Ay, perdón. Bueno, con más agua, gracias, el de las tropas norteamericanas, ¿no? Que lo bebían así para que rinquera. Y bueno, pues, nos llega esta costumbre. No se pierde el chocolate, claro que no. No se pierden los atoles ni las bebidas tradicionales con maíz y con otros espesantes, como la pepita de girasol, en fin, pero el té y el café se vuelven parte de nuestra dieta y de esos productos, sobre todo el café. Sí, hasta hay una canción que compusieron que es Tomando Té. Hay varias y hay una en el Reino Unido que se hizo muy popular en todo el mundo que se llama Afternoon Tea, no el té de la tarde. Ok. Bueno, antes de llegar a ese final del Virreinato y la independencia, vamos a ver qué hubo en esa última parte del Virreinato, algo que cambió en gran, gran medida el comercio que había antes. Es decir, las tiendas. Tiendas, le puse tienda, me faltó una S, las tiendas. ¿Por qué? Porque en el comercio prehispánico no había tiendas. Adrián Jiménez dice, mucho producto minero, sí, sí, por supuesto. La pólvora. Claro. Bueno, las tiendas. Estas tiendas recibieron nuevos muy, eh, nombres muy, este, pues distintos como cacahuaterías, pulperías. Bueno, que están mencionando también el azogue, muy bien, Diego, la, Diego, quién, no, Adrián, Adrián Jiménez el azogue. Oscar Paez, las telas, por supuesto, sí, las telas, Oscar, qué bueno que lo pones ahí, era algo brutal, porque era estar a la moda, era tener así, como que, la ropa, cara, única, mandada a ser, y en estas pulperías de las que empiezo a hablar en este momento, se llegaron a vender telas, es decir, vamos a encontrar que estas tiendas, cuando, cuando están en una hacienda, pues son las tiendas de raya, pero no todas estaban en las haciendas, familias adineradas que tenían las grandes casonas, abrían accesorias donde podían vender los excedentes de sus producciones internas, es decir, me sobran limones, tuvimos mucha leche, se hicieron mucho queso, claro, Adrián, llegó el ganado, pero me refiero a que se vendía en estas tiendas, ahí no tanto el ganado, pero sí, por supuesto, los quesos de cabra, las primeras cabras son del bajío, o sea, el queso de cabra es del bajío, la cajeta de leche de cabra es del bajío, y los quesos de leche de vaca, los chorizos, entonces, las pulperías son tiendas donde se vende ese excedente, también les decían tiendas mestizas, y el lugar preferente para tener una pulpería era la esquina, porque además se volvían como centros de reunión, ¿alguna de ustedes ubica qué casa es la que está aquí arriba? ¿Qué tenía una famosa pulpería o accesoria? ¿De dónde son estas fotos? ¿Quién me dice? Es la casa de Allende. Exactamente. La casa de Allende que está ¿Qué pasó? En San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende, por supuesto. No escuché bien, no sé si me están diciendo algo, o se quedó abierto un micrófono. No, sí, yo dije que apareció la figura de Allende precisamente en la casa. Sí. Entonces, pues estos lugares se volvieron muy importantes porque ahí podías comprar por ejemplo velas, un soplador, un molcajete, cuerdas, ¿no? Pero también artículos un poco más sofisticados como algunas telas que llegaban, pues excedentes finalmente. Las botitas también estaban aparte, nos dice Oscar Páez. De hecho, San Miguel de Allende tiene una botita fabulosa con estos frascos para las hierbas y todo en Talavera. Entonces, pues bueno, el equivalente no sería una tienda hoy en día como tienda de la esquina, pues, porque no vamos a encontrar eso, pero sí sería como una pequeñita tienda departamental con un poco más de cosas. A ver, pero déjeme el que pusieron acá, voy, voy, voy. Dice Oscar juguete, sí, muy bien Oscar. Cristina Jalán, abarrotes, en gran parte, sí, como una tienda de abarrotes, pero con un poco más de cosas. Es como estas farmacias muy, muy mexicanas, no las de cadena, por supuesto, que tú vas a la farmacia y encuentras una tienda de regalos, pero enorme, ¿no? Enorme, enorme. Las lapalerías aparte, la botita aparte, pocas cosas podría haber aquí porque si eran como negocios separados de la botiqueta, de la lapalería. Sí, este, ya en la época de la, después de porfile aparecieron las jarcierías donde le vendían especialidad en cuerdas y aperos. Exactamente, esa ya se separa porque ya no existían las pulperías, entonces ya está muy, muy separado, inclusive, pues, el queso, las aceitunas, ya es de una cremería, misceláneas, dice Daniel Sánchez, sí, claro, Daniel, también sería como una miscelánea. piscina Jalán, en la sierra, los abarrotes venden todo, Cris, tú lo has dicho, sí, las tienditas de los pueblos más alejados y de las sierras es súper curioso porque te puedes comprar un cash chemil pero también ves que te venden dos alcaselsers o algo para el malestar estomacal y al mismo tiempo hay esta fruta cristalizada, ay Adrián, no exagere eso, ok, es el modismo, venden de todo, muy bien, yo dije como, como que hasta muertos de tres días, no hay menos. En los pueblitos de la sierra de Querétaro, por ejemplo, va uno a Jalpan y más allá de Jalpan uno que se llama Conca, yo entré en una tiendita y se me vino a la mente las tiendas de hace, yo creo que más de 100 años porque venden ocote para prender la lumbre, le llaman manojitos, son manojitos y venden otras cosas, frutitas de allá normalmente que se producen incluso allí se llegó, hubo, llegó a haber este cacao, unas plantas de cacao, hay noticias de los árboles que hubo en algún momento y pues entra uno, ve uno las, las, las riatas, los lazos, este, una tienda completamente como de otro mundo de la época. Sí, sí, es que realmente fíjense que bueno que participan con ello y que hacemos esta reflexión porque realmente es como si siguiéramos teniendo pulperías en los pueblos. Ahorita con todo eso que están comentando en Pahuatlán hay tiendas de todo hasta con estos muebles muy antiguos de madera donde venden estos como cojincitos de fibras naturales que les ponen arriba los burritos antes de la carga o la monta para que no se lastimen y eso lo encuentras en ese tipo de tiendas no en ningún otro lado ¿no? Se conoce como el suadero ¿cómo? Suadero y lo sacaban del interior de la palma de la yuca ya seca efectivamente una especie de colchoncito para no lastimar la mula del burro del macho porque si lo lastimaban se dejaba caer y ya no lo podían levantar entonces eran muchos detalles que había que cuidar en cuestión de los trabajos los trabajadores tenían mucha mucho conocimiento de eso y uno de ellos que fue arriero fue el padre Morelos que fue atajador de las mulas de los arrieros el que iba adelante porque a veces se desviaban los animales es por allá así es a ver déjenme dar acceso a los que van llegando aquí está y resolver esta duda a ver vamos al texto que les puse aquí estos establecimientos entonces van a vender el excedente de las haciendas pero como van a vender alimentos y algunas bebidas aquí viene el gran problema el lugar les decía el lugar por excelencia es como sucede en la casa de Allende esquina ¿por qué? porque tienes una accesoría con dos puertas tiene vista tiene entrada y salida entonces pues eran así como que los espacios más peleados más vistosos sobre todo en las cercanías al centro y esto traía como consecuencia que muchas personas que se reunieran ahí platicaran ¿no? compraban sus cosas en fin ¿qué pasaba? que no podían vender pulque porque eso es un impuesto aparte no es una pulquería o sea te puedo vender alguna otra bebida sí algo de comer sí es centro de reunión se ponen ahí a ver las telas lo que quieran pero si se vendían ahí cigarros alcohol pulque ese es otro impuesto y sería otro establecimiento tampoco permitían la venta de pólvora así que bueno pues tenían sus propias restricciones vemos que venden si la hacienda es por ejemplo enequenera o pulquera tiene agaves y puede hacer con el ixle o con el enequen diferentes cuerdas si es ganadera pues va a tener carne seca va a tener quesos en fin y también muchos productos de intercambio de compra-venta quienes tenían pulquerías los criollos a pesar de que fueron llamadas tiendas mestizas pero tener una tienda pues no cualquiera podía la mayoría pues necesitaban solicitar algún préstamo o tener pues todo lo necesario para el abastecimiento porque por ejemplo pues no todas van a producir objetos de vidrio soplado al interior de sus haciendas ni todos los chiles o todas las semillas que se venden entonces pues estos muebles de madera hemos visto muchas tiendas así yo les aseguro que vienen a su mente diferentes espacios con con tiendas de estas no sé si conocen Otumba Otumba en el Estado de México y esa esa foto no la puse pero este ahorita se las se las muestro a ver dame un segundito voy a dejar tantito aquí de compartir para enseñarle dos cosas ahí se celebra el día de la mula sí exactamente el primero de mayo es un es un pueblo muy bonito es en Hidalgo tumba de Alzate me parece exactamente ahí está un museo que tiene puse que tiene uno de estos muebles yo creo que de los más bonitos que he visto no no tardo en encontrarlo estoy abriendo aquí mi archivo para podérselos compartir recuerdan alguna otra tienda así famosa que pudiera haber sido como una pulpería que tenga esos muebles ya encontré mi archivo del museo Carrasco ahora les comparto las fotos espérenme un segundito y a ver tenía algo en el en el chat que tenemos en el chat dice Cristina Jalala hay una que hasta ataúdes vende y es cierto no lo dudo 1890 decían eso dice Adrián Jiménez que vendían hasta muertos de tres días José Luis ¿por qué no vendían cigarros? ya lo explicamos María Luisa debido a que el burro es un animal en vías de extinción en Otunda hay una reserva llamada burrolanda y es linda linda aunque sales con el nudo en la garganta por los burritos rescatados no hay unos que bueno pues quedó el lomo todo comondonada de la sobrecarga o sus patitas chuecas no bueno sale uno pues sí cuando somos muy sensibles al maltrato animal sí siento uno horrible ¿no? a ver les voy a enseñar esta fotografía me dicen por favor si pueden ver ya una sola foto ¿pueden ver una sola foto en pantalla? no se ven varias fotos las agarró todas pero no una en particular a ver voy de nuevo ahora sí se ve una sola sí ya y perfecto y ahí cuando la cambies se ve el cambio sí se ve perfecto muchas gracias muchas gracias miren el mueble nada más es enorme hoy en día lo tienen con refrescos de muchas épocas pero vean el mueble de madera es una verdadera joya vean cómo continúa ahí y cómo bueno pues le han puesto algunas cosas como recordando lo que se vendía estoy ampliando no sé si si se puede ver que la hice más grande y tenemos ahí los chiquibuites queso bebo planchas de metal estas cajas ¿no? de de medicamentos los cuartillos las diferentes medidas las básculas todos estos botes ¿no? y artículos como chocolates canelas latas licores bueno ya aquí por otra otra época ollas entonces fíjense nada más qué cosa tan bella tan importante ¿no? cestería latas es un estantero un estantero de de madera siglo XIX escobas también se vendían mucho las escobas y todo lo que sea fibres naturales ¿eh? como estas cestas que bueno los chiquihuites para las tortillas las canastas ahí nos damos una idea miren un bastón de madera copas de vidrio soplado podías encontrar este tipo de cosas pero no no es un parián no es un puesto del mercado dice Eva Luz qué padre ¿dónde es? Eva es el museo Gonzalo Carrasco en Otumba Estado de México el guaris ay Adrián maestra ¿cómo le llama a estas tiendas? pulpería se llamaban pulperías ah ok gracias o sea guaris ah así se llama la canasta de las tortillas perdón Adrián yo creo que era esa tienda así tipo copel que se llama guaris pero allá con los tarahumaras sí claro entonces pues ahí vemos como miren aquí hasta una caja fuerte ¿no? el bueno aquí en mimbre una persona y y como hacia el interior vemos que tenían mucho más cosas ¿qué nos dicen en el chat? acá con los mayos claro la canasta de las tortillas gracias entonces pues no era para cualquiera bueno ¿qué pasó? ahí ando yo ¿qué pasó? bueno dejo de compartir esa y les voy a enseñar otra les digo es que seguramente vienen a su mente tiendas así también en Tlacopal también en Tlacopal en Veracruz Adrián dice a mí me tocó hace 33 años que nos daban las cosas en cartuchos no había bolsa ah qué padre observación bueno allá les llamarán cartuchos acá decíamos cucuruchos que era con papel de estraza o periódico un bonito cucuruchos las calles de animalitos acá le llamamos alcatraces alcatraces sí esa no me la sabía despachaban las semillas cocidas al comal todo sí los cucuruchos espérenme tantito en en el sábado de Guerrero le llaman tendajones a las pequeñas tiendas tendajón también es una palabra que se se sigue utilizando sí aquí está creo que sí es esto ahí está a ver voy a compartir nuevamente mi pantalla permítanme para que cómo cómo dijiste Benjamín que se llamaba lo de los burritos ay caray cómo la el suadero que se les ponía encima padero si es esto es esto que estoy poniendo en pantalla sí mi papá llegó a usarlos en sus animales y que creen que hay hay este varias historias de que en esos suaderos pues escondieron muchas monedas durante la revolución así llevaban el dinero guardado ahí abajo del lomo del burro metido en el suadero ocultas las monedas ahí entonces pues sí son cosas que dices donde las encuentras actualmente pues tenemos ese tipo de tendajones en muchos pueblos que siguen vendiendo un poco de tono bueno voy a regresar a la presentación chumilco ¿qué es el chumilco Adrián? el abarrote ¿así le llaman chumilco? mira el chat que dice la tienda sí qué nombre más curioso el chumilco voy al chumilco como voy a la tienda ¿eso dónde es? esta es la casa de Allende ahí me regresé a la presentación y vemos aquí por ejemplo esta imagen de la historia del mercado en México sobre las pulperías de Iguala en Iguala Guerrero había varias pulperías se tienen hasta los nombres de los que las vendían el asunto es que bueno miren y lo vamos a ir viendo el resto de las clases regular el comercio en México no no o sea cada que leo y esto se construyó para ordenar el ambulantaje y esto se creó para evitar nombre en qué lugar de México nos sigue pasando esto ¿cuál fue el problema de estas pulperías tiendas mestizas o cacahuaterías se empieza a volver punto de reunión entonces pues es como si afuera se instalara el de los esquites y por ahí estuviera pasando el camotero y la señora que vende tortillas y pues ya sabemos qué pasa se vuelve un punto de encuentro con el paso del tiempo las pulperías pudieron vender licores y otras cosas y bueno es sí como decir una tienda de abarrotes una miscelánea una ay hablábamos el otro día no ultramarinos porque esa es muy española que se conservó dice Adrián se tenía que organizar el gobierno para hacerse de impuestos es que sí la mayor cantidad de impuestos eran por comercio por las mercancías entonces la pulpería pues paga sus impuestos pero la señora las tortillas allá afuera no ahí los agarraban a todos ay claro siguen haciendo lo mismo y les quitan su mercancía y tenemos unas romerías pero divinas con esto ahora bueno esta imagen es muy muy ilustrativa porque nos muestra personas de todo tipo de clases sociales y hasta los niños jugando ¿no? vean esta de 1920 fíjense el mueble es como lo que acabamos de ver pero si se van a dar cuenta ahí que observan que tienen en venta que alcanzan a ver que venden o que parece que venden Adrián dice algunas eran como cantinas ya tenían mesitas y sigue pasando y sigue pasando porque también que tantas actividades de ocio y entretenimiento tienes en esos pueblos en esa época pues es el punto de reunión ¿no? es como sacar la mesita afuera de la casa para jugar ajedrez con el vecino o cartas o lo que quiera ¿no? la lotería la lotería claro sí se escuchaba la lotería en las plazas en Tampico era muy famoso de hecho de ahí surgen muchos de los versos que se dicen cuando se canta la lotería así es entonces así en las placitas en torno a los kioscos en el arbolito que tiene donde y bueno pues se empiezan a dar puntos de confluencia a ver ¿qué más hay en el chat? me encanta cuando hacen feria jugar a la lotería aquí claro es un juego muy bonito maestra se ven muchas telas ahí la telilla también exactamente porque no había una tienda de telas no había una papelería entonces podías comprar tanto tela como hojas de maíz para hacer tamales ¿no? como lapas mucho grano sí por supuesto porque además eso dura mucho y se conserva por mucho tiempo garbanzos sabas todo todo eso ¿no? hoy en día pues bueno las croquetas para los perritos cosas no perecederas y en los comestibles tociño chorizo los famosos garabatos las pulperías se vuelven entonces la tienda a donde llegan las novedades la tienda de conveniencias sí bueno hablando de estos mil setecientos noventa y dos el virrey don juan vicente de huemes y padilla pacheco de padilla orcasista orcasista y aguayo orcasita y aguayo conde de revilla gigedo varón y señor territorial de las villas y varón de beniloba y riva roja caballero comendador de peña de martos en la orden de calatrava gentil hombre de cámara de su majestad con ejercicio teniente general de sus reales ejércitos virrey gobernador y capitán general de la nueva españa además de presidente de su real audiencia superintendente general subdelegado de la real hacienda minas azogues y ramo del tabaco conservador de este presidente de su real junta y subdelegado general de correos en el mismo reino estableció lo siguiente no bueno hasta se me fue el aire para leer todos sus cargos no amén sí para servir a usted emite un bando que decía todos los dueños de casas en que se comercian efectos de pulpería serán obligados a sacar dentro de dos meses licencia para continuar en el trato no le iban a perder las pulperías habían predominado en las ciudades es un punto hasta de distracción cuando dices ay pues vamos a la tienda no le digas a un niño que quiere ir a la tienda es como ir al mercado a dar la vuelta y ahí tú eras hasta de los chismes ¿no? y qué pasó y bueno vaya business card de don Juanito hoy es su día no había vida sin comercio no Adrián no existe la vida sin comercio no existe era el facebook de antes sí claro son las redes sociales entonces ahí en la pulpería enteras bueno el nombre se conserva en otros países de centro y sudamérica por ejemplo esta es una fotografía de Honduras y vean como esa es una tienda de abarrotes que se llama pulpería aquí en México se perdió el nombre de pulpería o sea los llegamos a ver en cédulas de museo como como es la casa de Allende en Guanajuato que sí dice aquí se ubicaba la antigua pulpería ¿no? pero ya no se usa estanquillo nos faltaba mencionar tendajón miscelánea estanquillo abarrotes changarro changarro sí también pues sí un changarrito hay unas tiendas así son chiquitas y se vende pues abarrotes sobre todo sobre todo no sé quién abrió Adrián tienes micrófono abierto chumilco 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 ¿o qué es chumilco? quién sabe yo creo que se abrió su micrófono bueno durante el periodo de independencia pues obviamente como un periodo de guerra hubo chumilco y taniche gracias es que no no oíamos bien gracias Adrián este periodo inestable trae muchas consecuencias no hay la misma facilidad de seguir trabajando el campo muchas actividades se frenaron hubo pérdida de animales las familias tuvieron que consumir lo que tenían se empieza a dar pues una una pobreza más menos en diferentes lados y no hay rutas de comercio entonces ¿qué pasa cuando se se cierran los caminos? pues no llegan las mercancías este es un tremendo problema no llegan las mercancías porque por la guerra los caminos están cerrados a ver voy a silenciar a todos porque hay mucho ruido ya sí es que se estaba filtrando muchísimo ruido dice Adrián había mucho bandolero en el camino real claro el camino real de tierra adentro que es la principal ruta de la plata y también ruta de los arrieros y ruta de muchas cosas pues es el camino de las tropas es el camino de la guerra no es conveniente salir hay muchas tropas que se llevan el ganado se llevan lo que puedan ¿cómo sobrevivieron las familias en la independencia? en gran medida por el proyecto esto es lo que salvó a muchas familias del hambre ¿por qué? porque a lo mejor tienes gallinas bueno pues al menos hay huevo y otra persona tiene el criadero de conejos y otro logra seguir cultivando chiles en huertos domésticos entonces esto fue tremendo dice Adrián había mucho bandolero en el camino real acá al fuerte llegaban las recuas de 200 mulas con mercancías desde Guadalajara imagínense nada más Diego Abud y además una guerra de 10 años paraliza cualquier nación por supuesto y se regresaban cargadas de oro de oro y plata dice Adrián es que claro que te paraliza porque a lo mejor los primeros años vamos yo sé que el ejemplo es bastante diferente pero solo por tener un muy pequeño y atrevido acercamiento ¿qué nos pasó en pandemia? o sea al principio dices bueno ahí tengo estas compras de esto tengo esto otro y de repente no teníamos nada y pues tengo que salir o a ver cómo le hago y empieza hasta el intercambio con el vecino oye tienes esto tienes lo otro claro ahora imagínense en este arriesgar la vida de querer salir hasta vender algo o a comprar algo los tianguis no se podían establecer igual llegaron a darse pues ahora sí que situaciones totalmente vulnerables y totalmente pues especiales en donde se podía cuando se podía dice Diego las minas que eran de españoles cierran muy bien las caravanas dejan de pasar sí y solo puedes depender del traspatio de la huerta doméstica de criar animalitos pero imagínense que pasan las tropas estás en iguala pasan por iguala y se llevan a tus animales y te quedaste sin animales porque eso pasó en la independencia y en la revolución se llevaron muchas veces los animales ¿no? entonces pues ese trueque que siempre había existido sigue hasta nuestros días y ya ven que ahora están haciéndose muchos esfuerzos por recuperar trueque en mercados es es interesante bueno otra cosa que se acabó fueron las monedas no había monedas ¿con qué compras? los dos ejércitos realista e insurgente tuvieron que acuñar sus propias monedas porque ¿cómo cómo iban a comprar o intercambiar bienes y cómo le iban a pagar a las tropas? la moneda insurgente de José María Morelos es la más representativa y bueno fue tremendamente falsificada por medio de la raya sí Adrián los que siguen en las haciendas claro por medio de la raya es lo que les digo el trueque el trueque con la subsistencia ¿cuál es el problema de la tienda de raya? la tienda de raya no es la pulpería donde compras con tus monedas y ya no la tienda de raya es la vamos a decirlo así la pulpería que está dentro de la hacienda con la cual te pago y bueno pues es a crédito y te lo voy a dar al precio que a mí se me antoja vas a pagar con tu trabajo si te mueres tus hijos tienen que pagar y no hay forma o sea es más las haciendas que emitieron o los comercios que emitieron sus propias monedas ahí viene el asunto si yo te pago con estos tlacos que acuñé en mi hacienda pues que crees que nada más te lo recibo yo porque si tú vas a otro comercio no te los van a recibir entonces qué maravilla que tú me pagues con un real pero yo te voy a devolver de cambio 12 tlacos esos tlacos pues nada más los puedes cambiar aquí así que pues seguirás trayéndomelos comprarás pues no que te alcance con los tlacos ¿no? como veíamos el ejemplo de un tlaco de canela porque contactos no te va a alcanzar para nada bueno esta moneda que la están viendo aquí en pantalla es muy importante aquí vemos esta trae la fecha de 1813 escribe Cristina esas tiendas de raya nunca acababan los pobres trabajadores de pagar las deudas eran interminables así es Cristina y sus hijos se heredaban las deudas entonces imagínate lo que estás comprando para comer hoy ya lo debes con días meses de trabajo escribe Benjamín eso era muy ventajoso para el hacendado ya que solo a esa tienda le podían comprar efectivamente efectivamente entonces pues esta situación afectó mucho el comercio ahí pueden ver diferentes tlacos inclusive si ustedes se fijan el de hasta arriba dice medio pasaje de ferrocarril medio pasaje de ferrocarril estas monedas llegaron a ser no solamente de metal pues no eran de plata ya ni de bronce de cobre de cuero de plomo de vidrio de madera de lo que se podía tenía que haber algo este pues simbólico tener ahí ese dinero pero pues algo que finalmente ahí hay que puse algo algo mal escrito déjenme le corrijo me fue ahí el vidrio ahí está tenía que ser algo simbólico para poder mantener el comercio solo en estas tiendas podían comprar ¿no? bueno todo cambió después de la independencia que ya saben que bueno pasó tiempo y España no reconocía la independencia de México entonces para finales de mil ochocientos veintiuno el gobierno ya independiente de la corona española abrió el puerto de Veracruz era el único puerto en el Atlántico para permitir la entrada de buques de todas partes del mundo y al mismo tiempo pues prohibió por decreto también la entrada de los buques españoles y de sus mercancías porque les decía que pues no querían reconocer la independencia de México puse también ahí dos imágenes en esta diapo una de un abrelatas que además está muy simpático un abrelatas y Adrián los primeritos aparecieron en mil ochocientos cincuenta a ver una pregunta para todos ¿quién fue la primera nación en hacer sardinas enlatadas? ¿quiénes fueron los pioneros en sardinas enlatadas? España maestra ¿no? ¿a poco no? ¿no? no porque además está cerrado ahí España el comercio los ingleses ¿no? los ingleses son de donde nos llegan muchas de las latas tampoco es Francia Italia esta nación portugal maestra claro cantidad de bacalao portugal los portugueses entonces empieza todo este comercio de latas sobre todo de sardinas abulón almejas esos ultramarinos ¿no? que se vuelven también algo muy específico y algo como muy burguet y la novedad hacían daño pues yo creo que siguen haciendo daño ¿no? se enfermaba mucho la gente pues es que hoy en día las latas tienen una capita como protectora pero yo me acuerdo que cuando era niña si de repente mi mamá sacaba una lata y la lata estaba golpeada la tiraba porque decía que ya nos íbamos a comer todo el óxido tenían mucho plomo claro pero pues en su momento fue la moda y empezó a verse como como algo muy gourmet dice Eva son deliciosos del abulón como no esas latas de 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 abulón de sonora maravillosas miren tan se sigue viendo un poco como algo gourmet que en en qué temporada o en qué tipo de regalos o de adornos vemos las latas en las canastas navideñas se va a luz por supuesto los arcones los arcones navideñas donde pedir una latita de camarón baby o de de un atún incluso pero como que no es el atún es tan popular ¿no? no es el el atún simple si lo vas a poner en una canasta gourmet es el el lomo de atún en aceite de oliva o con alguna cosa el caviar exacto Adrián el caviar claro ahora hago mucho énfasis en las sardinas porque no nada más fue que llegaran esas latas y se empezaran ya después a hacer sardinas enlatadas en muchos lugares incluido México la lata de sardinas cambió también las medidas de comercio en México ¿han comprado alguna vez en algún pueblito algo que no sabes si es un kilo medio kilo o cuánto porque lo que compras es la sardina ¿qué han comprado en sardina? a ver al rato les voy a enseñar una imagen porque la puse en la presentación pero más adelante he comprado en Pahuatán hormigas chicatanas en sardina es decir te venden lo que le cabe a la lata clásica ovalada grandota de sardinas era era lo que le iba a preguntar que si se refería a la medida de la lata de la sardina exactamente sí ah ok Dalía dice que ha comprado guamuchis ciruelas escamoles hongos a ciruelas sí es cierto Dalía las ciruelas estas amarillitas muy duritas ¿no? claro porque además agultan mucho y quedan hasta como piramidita bien bonita Patricia nos dice en los mercados se venden los granos como lentejas frijoles Adrián Jiménez aclara que es una porción asumían que un litro era un kilo y bueno pues esto no es así pero pero la sardina cambió cambió la forma de medir las mercancías ¿no? cuando termina la guerra de independencia nos dice Gisela Moncada González terminada la guerra de independencia las autoridades intentaron ordenar el comercio callejero en la capital había una necesidad recaudatoria del fisco pero también de generar espacios de confort para los habitantes a ver es que me reí de la última porque dice Adrián es hora que no se puede es que es lo que les digo Adrián por eso me río cada que veo estas cosas pues es hora que no se puede y nos dice también Benjamín que en Querétaro a la sardina le llaman puño bueno vean esta imagen esta imagen es del centro histórico capitalino retratando el ambulantaje en el siglo diecinueve conocen el centro de la ciudad de México se han metido esas calles no bellas artes un poquito más para atrás del zócalo han caminado ahí por corregidora atrasito del zócalo atrás de palacio nacional calcetines de diez pesos ándale Adrián por ahí por ahí qué orden hay del ambulantaje díganme por favor dice Pati que también o sea cuál orden tal cual como en la imagen o sea la imagen va a tener doscientos años y parece que ahí estamos ¿no? se escucha mi audio se escucha tu audio se escucha tu audio ajá me tocó a mí ir a un curso allá a la Ciudad de México y nos fuimos a la hora de la comida allá al zócalo y nos metimos por las callecitas y había lo que ni se imagina o sea de y de repente se empezó a escuchar así subsecuentemente todo empezó una chifladera todo y era porque venía la patrulla levantando toda la mercancía toda la mercancía de contrabando y era una de estar escondiendo todo hacían unos bultos así se iban como santoclos con el bulto de las cosas y se metían por entre las calles porque pasaba la patrulla y si los agarraba les quitaba los bultos pero no hombre ¿cuándo iban a poder contra eso? nos has hecho una reseña del día a día Adrián tal cual tal cual pasaba y lo vamos a ver hasta en unos murales del mercado Abelardo Rodríguez ¿no? la policía deteniendo vendedores y demás obreros es que son miles y la gente sabe que si los agarran les van a quitar sus cosas y van a pasar detenidos no sé cuánto tiempo y se la juegan como decimos ¿no? por necesidad por lo que quieran es incontrolable esto son miles por supuesto esos silbidos todo eso dice Talía levantan todo en cinco segundos y salen corriendo cuando llegan los cafés los cafés cuando la policía se decía de café hace muchos años se les decía los tamarindos los tamarindos o como les queramos llamar bueno luego de azul eran los pitufos ya sabemos los cuicos los cuicos nuestra policía que también nos cuida y también ayuda pero bueno que también tiene lo suyo el hambre dice Adrián pues sí cuando se escuche el chiflido ahí viene la tira es que es por favor puro el hablar de un mercado sí claro ¿cuándo vas a controlar esto? la gente levanta en dos segundos tienen una facilidad de poner sus mantas en el piso y agarrar las cuatro y ponérselo al hombro y vamos ponérselo al hombro y vamos de repente llegabas allá a las calles y decían pásele pásele compre compre que no le dé vergüenza comprar robado decían todos los de ahí no bueno eso ya es otra cosa caray pero es que es todo un espectáculo vara 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 llévelo llévelo pásele güerito sí es todo un espectáculo esta ilustración de verdad o sea esta esquina que dice el pirata yo no dudo que fuera una pulquería la marrón una tienda pero dice Adrián no hay otro país como nuestro México no de verdad que no ahora ya se fijaron también que en esta calle se ve todavía el canal de la viga este canal estaba abierto desde en época prehispánica hasta el zócalo y por ahí se transportaban una cantidad de mercancías pero bueno esa sequía después se secó y está la evidencia en esas calles del centro de que por ahí pues pasaba la sequía real pero es imposible dar un paso vas en entre tantísima gente vemos como llevan ahí miren por ejemplo a ver le voy a dar zoom a la parte baja la esquina inferior derecha aquí es como si estuviéramos viendo a un hombre con su pacaxle ya se dieron cuenta incluso el que viene de frente trae un mecánial en la frente y esto lo seguimos viendo seguimos viendo cómo pasan con la los guacales con los diablitos lechugas y zanahorias ya viendo el mediterráneo pero sí o sea todo lo que se está vendiendo es de verdad impresionante y miren voy a bajar un poco más la imagen aquí arriba fíjense cómo está esta hace que este canal como vienen aquí las canoas en el agua todo lo que lleva parece pintura pero es foto ¿verdad? es una pintura del siglo diecinueve bien hecha muy bien hecha si es una pintura que pareciera una foto porque de verdad así está con más gente tal vez entonces pues las autoridades intentaron ordenar el comercio callejero para poder controlar todos los impuestos dice Adrián que la realidad supera la ficción sí estoy totalmente de acuerdo contigo Adrián totalmente de acuerdo porque pues sí los resultados no fueron lo que se buscaba y ahí les quise poner una foto contemporánea de un vendedor de esquites porque tenemos por todo México vendedores de esquites algunos ambulantes algunos pagan algunos no algunos van pasando en la bicicleta el comercio de alimentos sobre todo en México la comida callejera se debe a diversas razones es barata nos gusta calientita te llena tenemos trayectos muy largos de la casa al trabajo muchas horas bueno prácticamente satisfacen muchas necesidades nomás antojan dice Talía sí que les quite sí es que qué ricos entonces pues no se logró no se logró bueno no se ha logrado esta venta de alimentos en las calles ha sido una práctica común de toda la vida a lo largo de toda nuestra historia están vendiendo en ese puesto son gordas no buñuelos buñuelos así es cierto en qué lugares y momentos específicos podemos comprar esos buñuelos maestra sí maestra Griselda Pond Adelante en las fiestas patronales como en la que acaba de suceder este fin de semana aquí en mi pueblo en San Juan Totoltepec es muy común la venta de buñuelos esquites y todos todos los antojitos mexicanos efectivamente Griselda en las fiestas patronales o sea esto ya es sí o sí no va a haber fiesta patronal sin petes y sin comida bueno y sin la misa por supuesto en Sinaloa en diciembre maestra qué rico y además son deliciosos a mí me encantan porque traen esa melecita de guayaba con anís y canela que es única qué cosa bueno el día de San Judas Tadeo bueno muy cerca de donde trabajo no ya estoy esperando las piezas grande ¿no? a los buñuelos entonces ¿qué sucede? que esto es tradición el 15 de septiembre muy bien excelente fecha dice en el fuerte no cabe un alquiler pues yo creo que en muchos lados de México Adrián o sea el 15 de septiembre es así como como día de antojitos ¿no? no dices vamos a a preparar sushi o pizzas ¿no hombre? no, 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 no tiene que ser Adelante Carolina tienes mano levantada adelante por favor Gracias arqueóloga buenas noches pues ahorita con todo lo que están comentando de los alimentos en la calle que también hay muchas anécdotas que contar aquí de Morelia de los lugares de fiesta de los templos pero yo desde niña para mí era fiesta oír al señor del camote en la calle que desgraciadamente ya casi no se escucha era como fiesta y salir y comprarle precisamente el camote pero en una ocasión platicando con uno de ellos esto a mí no me queda claro y a ver si usted me pudiera responder arqueóloga me estaba diciendo que ellos eran de Toluca y que se venían aquí a Morelia no lo sé a lo mejor aquí no es una tradición el sonido del camote porque eso de verdad no lo sé lo que también noté por el peso del carrito lo fueron reduciendo para que lo pudieran manipular más fácilmente y buscar en qué colonias poder venderlo porque ya no con tanto pan que venden en las tiendas y panaderías y ellos ya casi no venden camote yo ya ni lo escucho pero era fiesta para mí era fiesta sí caro son del estado de México a mí me encanta comprarles donde yo vivo en Canepantla bueno no pasan cuando estoy en casa de mis tíos por ejemplo en Lindavista uy o sea si pasa el de los camotes atrás de él ¿no? este sí todavía hay donde donde se sigue viendo pero efectivamente son de ya son más contemporáneos porque son de principios del siglo XX y se habla de que llegan justamente pues del Estado de México a la Ciudad de México se empieza a hacer como una especie de gremio por así decirlo y de ahí pues se van a muchos lados bueno no de la ciudad de mismo Toluca por ejemplo hacia Michoacán pues es más cerca no tendrían que venir hacia hacia la ciudad ¿no? Los camotes este tubérculo es de origen hispánico es el nombre náhuatl es este camote y bueno Estado de México y Michoacán están pegados el mayor productor de camote de México es Michoacán pero los carritos de los camoteros empezaron ahí ahora es muy distinto lo que pasó en Puebla porque en Puebla se sacó la pulpa para hacer estos dulces ya tradicionales ¿no? hacer como una masa para para ello pero el el carrito por así decirlo es muy famoso en un pueblo que se llama San Lorenzo en el Estado de México y bueno pues posiblemente de ahí de ahí hayan salido ¿no? los más antiguos pero ya es principios del siglo me voy al chat Adrián dice que hay que reservar cinco meses antes para ir al quince de septiembre ya no fui ya este año ya no fui entonces que sonara el silbato Malacota San Lorenzo Malacota es el pueblo es el mismo al que me refería como San Lorenzo ahora bien pues la práctica de vender comidas en cualquier sitio se había tolerado de alguna manera durante el periodo virreinal porque no había mercados de mampostería bien establecidos había tianguis en los tianguis también hay comida o sea vamos al tianguis y en el tianguis hay comida ¿no? bueno con la independencia entonces empiezan a planear mejores mercados porque ya va el mercado del volador se había incendiado ahorita vamos a ver también algunas reformas que le habían intentado hacer y no funcionaron se buscó hacer mercados bien establecidos con espacios para venta de comida y con espacios de higiene donde lavar lo que fuera ¿no? tener baños y tener como lavaderos hay mercados que tienen áreas de lavado áreas de lavaderos no sé si recuerdan haber visto alguno muchas veces están muy cerca los puestos de pollo de pescado donde hay lavaderos y pues también para que las personas los dueños de los puestos pudieran sacar agua y mantener lo más higiénico posible sus espacios se empezó entonces a buscar la construcción de mercados de mampostería ¿qué pasó? se construyeron ¿qué pasó con la venta de alimentos de forma informal de manera informal? no se metieron al mercado las personas preferían seguir vendiendo en la periferia porque venden más se mueven más no pagan impuestos entonces para sobrevivir a la guerra pues las personas comercializaban lo que podían y era una necesidad porque no había pues ya lo hablábamos ¿no? los recursos luego no había ni las monedas entonces pues muchas familias comenzaron van a depender de esto de vender sus duraznos del arbolito de hacer lo que pudieran en las principales calles y cada vez fueron más y más hay reportes de que ya era algo verdaderamente incontrolable dice Adrián aquí bien triste porque ya se perdió el tianguis de los sábados cuando era niño era una chulada ir al tianguis con mi mamá ¿cómo se quedan esos recuerdos? donde vivía mi abuela este mi abuela paterna íbamos a un tianguis que se ponían no recuerdo qué día eso sí no me acuerdo pero era a lo largo de unas vías del tren era enorme brutal y también tengo muchos esos recuerdos con mi abuela me encantaba ir al tianguis con ella ¿no? casi llego a la pausa solamente pues reforzando esto que les digo es que no ha terminado se argumentaba que los puestos ambulantes de comida daban mal aspecto se notaban una tremenda falta de higiene que entorpecían el libre tránsito pero sobre todo pues no pagaban impuestos por el derecho de plaza ¿cuántos puestos nos seguimos viendo así? todo el tiempo de lo que quieran de carnitas de pasteles de tamales y absolutamente cualquier cosa ¿les comento algo? ¿sí? sucede que los pueblos mágicos cuando fueron declarados y creo que la mayoría sufrieron cambios en el caso muy de Bernal cuando en 2006 fue declarado como tal los comerciales desambulantes se vieron las autoridades les hicieron un espacio que no funcionó hoy sí hoy cambió de giro el lugar era muy era un ruedo los congregaron todos ahí pues unos vendían y otros no vendían entonces luchando ellos buscaron la forma de que les hicieran un mercado hoy se llama mercado de gastronomía donde todas las señoras que venden gorditas que ahora ya no venden nada malas gorditas primero sí hoy metieron ya platitos muy caseros pancita chile relleno cositas así caldo de pollo y todo eso y es un mercadito de comida bien y pues está muy higiénico este incluso por aquí agrupándose se realizó la feria de la gordita que se realizó cada 20 de de noviembre alusiva a la revolución ya que la gordita es un alimento muy rápido en que lo llevaban en los morrales o en las bolsas y para comer ¿no? entonces el cambio fue muy drástico porque el lugar que se utilizaba eran algunas calles sobre todo de la plaza que se embocaban en la plaza y en la misma plaza jardín las gentes se ponían a la fecha se siguen poniendo pero son otros ya llegaron otro tipo de comerciantes entonces el espacio se llama el baratillo que baratillos algunos pueblos antiguos todavía los conservan el famoso baratillo aquí en Bernal pues ahí vendían la barbacoa que estoy viendo ahí el humo que está saliendo de la parrilla que seguramente está asando pollos no sé este y pues salían de misa a las 8 de la mañana el día domingo y pues todos a correrle al baratillo para consumir los tacos de barbacoa con gorditas que llevaban las señoras rellenas de chile pasilla de salsa de chile pasilla y pues allá estaban las carnicerías hoy en día pues ahí se vende artesanía ya no es lo mismo ya cambió completamente hay una panadería y algunas artesanías y venta de incluso de vino del vino que se produce por acá entonces los ha habido una metamorfosis y esto yo creo que todos los pueblos mágicos hoy Bernal es uno de los pueblos yo creo que se ha desarrollado más ya que desde que entra uno toda la toda la carretera puestos 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 hay quienes han llegado con sus remolques y en el remolque traen el horno de la barbacoa y aquí hay una feria en un pueblo que se llama el pulque y la barbacoa entonces y han llegado al principio cuando inició como pueblo mágico y mucho antes empezaron a llegar los famosos hippies que se tendían y me recordó mucho cuando hicieron el comentario de que allí atrás de Palacio Nacional de las calles como cuando chiflaban este corrían todos y recogían sus maletas aquí también tendían sus mantas solo y solo que como vendían algunos vendían drogas y pues la solución fue meter perros entonces cuando ellos descubrían que venían los perros los policías con perros nombre jalaban las puntas de los este de las telas las mantas y cargaban y acorrerle los llegó a ver hasta muertos porque los confinaron en unos espacios donde estaba muy alejado y pues llegó a ver algunos muertos se peleaban porque como se tomaban sus churritos sus drogas en la noche se tenían los escándalos y pues a veces el pleito por una chica que se metió con otro y relajó entonces hay muchas cosas no sé qué tipo de situaciones como eso se dieran en esos mercados que pues prácticamente han cambiado un poco aunque hay ciertos parecidos yo creo Benjamín que hay muchos casos parecidos porque no ha funcionado este intento de meter los puestos al mercado ubico muy bien Bernal estuve allá el mes pasado ubico este mercado gastronómico queda un poco lejos si vas caminando y estás en el centro mucha gente se sigue quedando en el centro el jardín del arte bueno pues hacia ese espacio circular nada más había uno que otro puestecito ahí de esquites y más que nada las salidas del tranvía no no funcionó no ha funcionado no nada más en los pueblos mágicos por ejemplo en la basílica de Guadalupe también se construye un mercado bien establecido y otro espacio para el comercio y que pasa la gente se sale o usa esos espacios como bodega y dentro del mercado lo que tiene es su bodega pero se salen a vender porque no venden igual entonces quieren estar afuera a la mano de los turistas de toda la gente que pasa y son tantos tantos que no se puede escribe Adrián no vamos lejos con tepito por supuesto cuando los vas a meter a un mercado establecido pues no es lo ideal de alguna manera sí por imagen por higiene por seguridad y por muchas cosas pero pues es un problema que son miles miles de personas las que se dedican al comercio informal y a veces es triste porque por ejemplo yo he visto en Chignahuapan que también es pueblo mágico que no permiten el ambulantaje y alguna vez nos tocó ver cómo detenían a una chica una chica indígena que nos estaba vendiendo pues unas palitas de madera o sea cuánto te costó una palita y le estábamos comprando palitas y pues sí se la llevaron detenida pero pues no podemos también ser parte del problema o sea es muy difícil no tomar posturas ante algo que pues de pronto te mezcla seguridad con tradición con necesidad con tantas y tantas cosas y este pues es un problema latente de todos nuestros mercados déjenme hacer una vez una de las fotos porque no he hecho ninguna nos vamos a ir ya a break déjenme hacer la primera captura permítanme por favor ahorita les voy a pedir que abran pantallas nada más guardo esta un segundito porque tengo que guardarla y luego se me va la onda ahí ya tienen cámaras abiertas perfecto permítanme para acá ahí estamos y con la segunda voy a ponerlos en una salita inmersiva estas que me encantan nos vemos bien bonitos hay todos atentos sentaditos tan lindas ok ya tengo aquí mis capturas voy a las preguntas o lo que hay talía dice pero al restaurante fifí si le permiten con una módica cantidad de establecerse en las banquetas incluso bloqueando el paso al platón si si talía tienes razón cuántas veces no vemos eso que ya tienen sus mesas y hasta sus carpas en la banqueta y tú tienes que ir por abajo de la banqueta entre el carro y la banqueta y todo si eso no está padre tampoco que desorden tenemos caray pero bueno no no nada más en méxico tenemos un desorden en los mercados de todo el mundo tremendos muy bien pues miren vamos a hacer una pausa hemos llegado a esta primera parte y son las 8.1 regresamos 8.20 bien pues regresamos a la segunda parte de esta nuestra cuarta sesión del curso tianguis y mercados claro estoy buscando tu comentario pero no lo encuentro si puedes abrir mejor tu micrófono porque lo estoy buscando en el chat pero no me aparece a lo mejor nos envió no lo sé si pudieras apoyarme con eso en abrir tu micrófono por favor si arqueóloga si lo mantengo que no no entendí que que pasó pero bueno escribí que hace muchos muchos años Morelia su centro histórico todo era un mercado ay claro es que he ido muy especiadamente a Morelia la última vez fue antes de pandemia justo días antes porque en febrero y antes de esa fácil como 10 años entonces no no tengo así como como muy claras las imágenes pero ¿qué pasó? si se pudo dar un reordenamiento platícanos un poquito más por favor fue muy difícil pero si se logró reordenar a los ambulantes todos los portales estaba invadida la plaza de armas la plaza de San Francisco de verdaderamente era todo no había una la biblioteca pública universitaria no había un solo lugar del centro histórico que son tres kilómetros que no hubiera ambulantaje la avenida Madero alrededor de la catedral absolutamente todo y se pudo reordenar el el ambulantaje fue terrible fue difícil yo no sé si alguien de los compañeros haya venido antes de que reordenaran como estaba y de un día para otro ya no había ambulantes más o menos fue como en el 2000 o en 1999 por ahí pero de un día para otro ya no había ambulantes en el centro de Morelia impresionante y ya no han vuelto o sea si se logró mantener se hizo el bando de policía donde se prohibió se reunieron en Cabildo se hizo el bando de policía yo yo participé en esa en ese reordenamiento del centro histórico la encargada era la doctora esperanza ramírez romero que fue directora de lina este ella fue en ese tiempo el presidente municipal era el maestro salvador galván infante que fue rector de la universidad michacana y el gobernador era victor pero un compañero que también estuvo muy involucrado me decía que no el ingeniero palomino en paz descanse si murió a raíz de eso pues es que había muchos intereses y fue muy impresionante nadie lo creía en Morelia tuvieron que poner malla ciclónica en las plazas soldados porque de al día siguiente de verdad después de que estábamos acostumbrados a oír mucho ruido y de verdad ratas por donde quiera era terrible al día siguiente nadie creía que eso era Morelia porque no había ni un vendedor en todo el centro de verdad no lo podemos creer claro que que ejemplo tan tremendo nos acabas de compartir te lo agradezco mucho y que difícil situación para pues que que hasta personas perdieran la vida pero es que de verdad a veces parece una burla es como en las casetas tú vas en la carretera y en las casetas dice prohibida la venta ambulante y en el mismo letrero tienen colgada la canasta de lo que te están vendiendo entonces bueno que que difícil pero no no yo no tengo registro trato de recordar esas imágenes de Morelia pero no lo que yo recuerdo la última vez sí fue las fachadas de los edificios muy limpio todo con mucho dolor también que el museo del dulce lo habían cambiado de lugar por gestiones de vencimiento de renta de lo que sea pues era era icónico tenerlo como que más al centro pero bueno sigue en una buena ubicación eso sí me me quedé también como con esa esa idea de por qué lo movieron sobre todo porque pues creo que ya no pusieron un comercio tradicional donde estaba antes pero fuera de eso sí lo recuerdo muy limpio y bien y es que también es parte de la esencia tenemos zonas en México donde ni siquiera puedes ver una fachada porque está atiborrado y miren por ejemplo hace un momento Benjamín hablaba de del pueblo mágico de Peña Bernal tomando como ejemplo las readecuaciones que se hacen en los pueblos mágicos algo que se busca es que el cableado sea subterráneo y esto ayuda muchísimo a que las personas que buscan el ambulantaje no estén colgados de la luz para vamos conectar una freidora de papas o lo que quieran ¿no? eso también evita accidentes y ayuda bastante entonces pues yo sí le apuesto más al orden al orden a la limpieza y todo pero sí entiendo también pues la parte de la necesidad de las personas vamos a ver un poco más de ello y pues muchas gracias por el por el comentario Caro aquí tenemos otra imagen contemporánea y un texto que ahorita les voy a leer permítanme es que quise hacer una captura pero me tengo que salir es breve que si no ya luego terminamos y no hago todas las que requiero entonces ahí está me regreso a este texto de los impuestos es que ahí está como que el meollo del asunto y se la moncada señala que el gobierno de la ciudad tenía una generosa recaudación producto del comercio y esto es lo que obligó a las autoridades a ser más rigurosas en su control ya que el 70% de sus ingresos provenían de dos rubros ojo con esto la recaudación procedente del derecho de plaza este es uno el derecho de plaza se entiende como el pago por poner tu puesto tener un puesto en el mercado tener un puesto en el tianguis ese es el derecho de plaza y el otro es el derecho municipal y aquí lo que vamos a tener es un pago de impuestos que se cobra por la entrada de mercancías a las distintas garitas ¿qué son las garitas? son las entradas ¿no? para para el lugar donde tienen que me imagino pagar alguna algún impuesto no sé ¿qué mercancías? ¿de dónde? digo los ejemplos son muchísimos eso va a salir ¿qué mercancía me pueden dar como ejemplo? algo específico que venga de un país en específico solo para que quede como claro para todos ¿qué mercancía paga impuestos al llegar a México? a ver procedente de dónde maestra Griselda Pons adelante bueno que pagan impuestos los vinos pero hace rato hablaba de un derecho y el principio el primero que usted comentó es el derecho de piso ese se sigue pagando en tianguis y mercado derecho de plaza sí y ese por ejemplo en las fiestas patronales la gente que quiere poner algo pues tiene que pagar un derecho de piso o de plaza por usar la vía pública así es entonces serían los vinos uno de los productos pues que pagan cierto impuesto por entrar al país claro sí y hoy en día bueno pues cuántos productos no tenemos los ejemplos son miles y qué bueno que mencionaste esto de las fiestas patronales claro en el mismo tianguis si yo quiero ir a ponerme en un tianguis pues tengo que ir primero a solicitar el permiso ver en dónde puedo poner mi puesto de qué es y cuánto tengo que pagar el asunto es que todos lo sabemos qué pasa si voy al tianguis de los jueves que tiene sus puestos ahí todos bien ordenaditos cuántas personas no hay a lo largo del tianguis vendiéndote cosas de forma ambulante muchísimas sí maestra sí pero esos derechos bueno al menos en el estado de méxico lo pagan al pues al que controla el que controla el tianguis ya es una mafia porque realmente ese dinero no entra a las arcas del gobierno se queda con ellos y pues ellos lo manejan como mejor les conviene pues sí porque el que anda vendiendo a lo mejor sus ajos en una cubeta un costalito también le cobran para dejarlo andar deambulando vendiendo pero no sí le cobran sí le cobran sí sí pero no hay no hay algo muy claro ahí en cómo se gestiona todo eso así es el asunto es ese el pago de impuestos el orden todo va de la mano tianguis y mercados se ven afectados por el ambulantaje pero también les voy a decir por qué pues sí le apuesto más al orden y a la y a la limpieza porque los mismos propietarios de puestos en el mercado se quejan de que no venden lo mismo cuando hay ese comercio informal afuera del mercado es decir muchas veces para siquiera poder llegar al mercado tienes que atravesar una cantidad de puestos y está lleno de ambulantes y todavía ni entras al mercado y ya compraste varias cosas entonces ya no las compraste dentro del mercado que pasa con el que si paga su puesto y sus impuestos y todo así que en ese sentido pues creo que es mejor buscar el mayor orden posible retoma nuestro mercado del volador del cual hablamos la sesión anterior aquí lo vemos frente a lo que era el edificio de la universidad aquí el número 62 y esta parte larga esto sería el mercado y el edificio de la universidad y pues llega a su fin siglo XIX aunque bueno ya ven que uno y luego se pone otro y luego se acabó el mercado pero hay dos datos aquí interesantes bueno ya en plena euforia de la independencia el terreno donde está el mercado del volador se le compra a un descendiente heredero de Cortés que es el duque de Monteleone en 60 mil pesos entonces ya de ahí pues el terreno es adquirido pero hay unos datos que llaman la atención ¿qué pasó? ¿qué tantos problemas tuvo además de los incendios? porque era un mercado sumamente grande vean vean 104 varas de norte a sur 118 y media de oriente a poniente pues esto era la plaza la plaza del volador donde estaban todos estos puestos estos cajones pero resulta pero resulta ser que se les ocurrió hacer cajones de madera que estaban forrados de cuero al interior con el paso del tiempo el agua y el sol los terminaron por destruir cajones de cuero yo no he visto en ningún mercado pero si he visto los toros o tinas de las pulquerías cuando llegan a un museo se dejan de usar el museo Gonzalo Carrasco que veíamos en Notum tiene una en la zona arqueológica de Santa Cecilia en el Estado de México hay otra en la recreación de la pulquería de la hacienda y esas finas esas pieles de toro donde se pone el aguamiel a fermentar pues que sucede como ya no tiene ese contacto con el aguamiel se seca y de plano se desvanece se deshace ahora imagínense pues ese cuero con el peso de la fruta o de lo que quieran ustedes que se vendiera ahí pues claro que no fue la mejor opción ubican ustedes algún mercado con cajones de madera y cuero o tienen algún comparativo que me puedan dar de esto o si no alcancé a escuchar yo no más como que nos fueron comunes no verdad no ya como que esto solo se les ocurrió ahí y de plano no les funcionó no se cuarteaban se abrían luego acá le llamaban tinacal tinacal si es el nombre correcto en las haciendas pulqueras se tiene un tinacal y la hacienda que estamos viendo ahí de qué tipo es esa no es una hacienda pulquera no tiene un tinacal de qué es esa hacienda parece la de la de cómo se llama no me refiero a cuál sino de qué por ejemplo en hidalgo hubo haciendas pulqueras y mineras en tabasco hubo haciendas cacauteras en chiapas haciendas cafetaleras en yucatán haciendas eniqueneras esta hacienda díganme será cañera exacto azucarera sí francisco tal cual acá hay una que es de nogales la nogalera se llama está entre los límites de cuidado y querétaro pero cómo que de nogales el tipo de hacienda se refiere a lo que explotan por allí pasa el río y plantaron muchos árboles de nogal que pues las nueces se dedican a eso ahora se dedican a hacer bodas y quince años y no sé qué tanto y hospedaje ok gracias no sé a qué te refieres con puntos de control como fronteras si quieres escríbemelo alguien era cuando cuando hablábamos de las garitas ah gracias discúlpame no lo alcancé a ver por estar con la foto discúlpame sí son los puntos de control muchas gracias sabemos que es una hacienda azucarera o cañera por esa chimenea sí cristina los trapiches a ver la caña se tiene que bueno una vez que tiene la altura necesaria que se ha despuntado y todo el cañaveral se tiene que quemar a eso se le llama zafra así es han comprado cañas en el mercado y luego nos tiznamos con las manos dicen ay por qué me quedaron con carbón por la zafra una vez que se queman todas esas hojas que son muy filosas se cortan al ras las cañas y se van a llevar bueno en ese momento pues a las haciendas a los trapiches ahora ya son ingenios son ingenios azucareros con piezas de metal pero originalmente eran haciendas con trapiches de madera son tres rodillos entre los cuales se pasan las cañas para poder obtener el guarapo o el jugo de caña después ese guarapo bueno se tiene que calentar para hacer una reducción entonces qué pasa cuando quemamos azúcar sale un montón de humo y ese humo escapaba por estas enormes chimeneas que son los chacuacos por eso el dicho de fumas como chacuaco cuando tienes todo el tiempo pues una humadera arriba de la cabeza mi ciudad de los mochis nació con un ingenio azucarero claro Sinaloa ha sido cañero y bueno aguardiente ron todo lo que se hace al destilar el guarapo el piloncillo el piloncillo bueno ese ya no destilado sino justo en esta en esta cocción en esa reducción qué es lo que vamos a tener entonces al final de esa independencia México entonces tiene una fuerte depresión económica ay ya vi que se me fue yo tengo una letra no me gusta dejarlas así no me había dado cuenta déjame se la quito ahí está México sufre una fuerte depresión económica muchas personas migran a las ciudades entonces aquí tenemos un enorme cambio ya vimos que no había moneda las rutas de comercio cerradas y la migración a las ciudades pues ocasionó que con el aumento de población pues también hubiera una mayor demanda por productos agrícolas se requería que llegaran más cosas a las ciudades imagínense qué situación tan complicada todo el contrabando que hubo de todo tipo de mercancía y toda el alza en los precios de diferentes cosas qué pasa más adelante ya en un México independiente ahora el comercio los mercados los tianguis se van a ver afectados no sólo en mercancías también en su fisonomía con la llegada del ferrocarril a finales del siglo diecinueve se empiezan a transportar muchísimas mercancías por ejemplo muy cerca de la ciudad de México en la confluencia de los estados de Tlaxcala Hidalgo y el estado de México hay una zona de muchos agaves aguamieleros que se conoce como los llanos de Apan de los llanos de Apan llegaba el pulque y llegaba a unas aduanas donde se revisaba incluso pues la calidad del pulque maestra Griselda una de esas aduanas estaba por la villa ahora se llama bueno le dicen ahora Cuauhtepec barrio bajo y barrio alto pero ahí había creo una de las de los lugares en donde tenían que pasar ahí el el pulque la revisión así es y pegadito a la basílica hay un museo del ferrocarril y en esa zona hay varias pulquerías bueno la más famosa y la victoria una pulquería que tiene ya son como cuatro generaciones de jicareros entonces estamos hablando de un cambio bien grande en muchas mercancías yo les di el ejemplo del pulque con el ferrocarril y otras cosas llegaron a diferentes lugares de México con el ferrocarril ¿qué otros productos? el maíz lógicamente sí por supuesto animales las vacas los que llevaban a los rastros acá en este Bernal los ganaderos que llevaban el animal para allá ocupaban gente que les llamaban partideños quienes se cargaban de ciertas partidas de animales para incluirlos al ferrocarril ya cuando fue cuando fue inaugurado acá por Corridias en Tequisquiapan que le pusieron al lugar de estación Bernal y hoy está abandonada la máquina una de las máquinas ahí hay muchas máquinas así pero hay otros que bueno se han convertido en grandes monumentos miren Patricia Gutiérrez anota un producto que es icónico sobre todo en el porfiriato el enequen con el enequen se hacían las cuerdas para los barcos de muchos lugares del mundo y el enequen de Yucatán estaba llegando a todos los puertos esas cuerdas de enequen viajaron de un lado a otro desgraciadamente también las personas porque de Sinaloa y de Sonora se llevaron ya quismayos a la península a trabajar pues por la fuerza el enequen está este texto de Kenneth Turner México Bárbaro que nos habla de toda esa esclavitud ¿no? y de todos esos trabajos forzosos para hacer las cuerdas entonces tanto fue utilizado en una leva como fue utilizado más adelante en la guerra en la revolución como para el intercambio de muchísimas mercancías por eso les escribí aquí que por primera vez se podía hablar de un mercado nacional que intercambiara productos completamente de sur a norte con el ferrocarril el ferrocarril me tocó me tocó conocer Cordemex en unos viajes que hice a la zona maya de la puta y una fabricota muy grande y pues ya después que entró el producto de petróleo el plástico los lazos de plástico se fue abajo la fábrica híjole sí es es muy triste lo que está pasando con el NQ con muchos otros productos por ejemplo ahorita bueno todo lo que se perdió de redes ferroviarias y tenemos los ferrocarriles turísticos ¿no? como un un buen rescato un buen intento de ello como fue el Chepe o como es el Chepe y Chihuahua Pacífico como es el que está en Jalisco ¿no? para el Tequila Express el Tequila Express exacto ese gracias ahora viene ahora viene el Tren Maya que ya está en función exacto ahora les pregunto lo siguiente el ferrocarril cambió nuevamente las mercancías de tianguis y mercados pero yo les decía que también cambió la fisonomía de los mercados ¿alguien me puede decir por qué? ¿qué tienen que ver los ferrocarriles con la nueva fisonomía de los mercados ya digamos del porfiriato? pues sobre todo fue por otro tipo de productos que empezaron a entrar no hemos hablado por ejemplo de la manta que vistió a mucha gente en ese tiempo ¿la que dijiste? la manta la tela pero no me refería a los productos a la fisonomía del mercado a la construcción ¿qué tendría que ver? pues una vez que llegaron por la introducción perdón de la forma de trabajar el hierro forjado o el hierro forjado exactamente carolina claro y también como dice para ti en el porfiriato los mercados se construyen con influencia francesa no solo francesa francesa inglesa inglesa pueden o se imaginan o recuerdan algún mercado que parezca estación de ferrocarril el baratillo de Bernal ok ¿otro? tal vez el de baratillo de allá de Guanajuato en Puebla estaba uno yo vi uno que parecía así en Guanajuato también el de hierro forjado pasó al hierro industrializado ya una vez en el porfiriato así es efectivamente bueno vamos a entrar a eso aunque lo vamos a terminar mañana pero vamos a empezar algo ya de porfiriato para cerrar esas ideas y justamente me voy con el mercado de Hidalgo pueden ver ya nuevamente mi pantalla ¿sí se ve? dígame alguien si no siguen ahí sí se ve se ve gracias muy amables no sé si este es al que se referían de Guanajuato es precioso sí es que es otra historia ¿qué es lo que pasó aquí? volvemos a puntos bien parecidos cambiar la fisonomía de los mercados porque van a representar la nueva imagen mexicana hay discursos que son atemporales porque siguen escuchándose maestra este mercado era una estación de tren no exactamente vamos a ver qué pasa pero es la influencia de nuevos materiales de entrada vean la arquitectura qué belleza bellísimo lindísimo ese mercado icónico vamos a los antecedentes para al menos avanzar con ello a inicios del porfiriato los mercados eran pocos muchos eran de madera y el riesgo los incendios había mercados también de estructuras mixtas la merced ¿conocen el mercado de la merced en la ciudad de méxico? ya no ya no es que te pierdes ahí no sabes ni cómo saliste del metro y entre tantos comercios ya no sabes ni por dónde vas caminando si estás adentro afuera o en otro lado el mercado de la merced tenía una estructura mixta columnas de piedra techos de lámina entonces en el porfiriato con esta idea de renovación y de modernización de méxico y de afrancesamiento entre de todo lo que quieran se renuevan mercados y se construyen nuevos mercados pero estamos en otro momento histórico con otros materiales el hierro junto con el ferrocarril o sea 1870 llega el ferrocarril hay un auge en el trabajo de hierro como bien lo mencionaban y se van a dar para 1887 y 1988 los nuevos mercados de hierro en la capital del país estos mercados fueron San Juan San Cosme y Loreto entonces fíjense que interesan para el porfiriato tenemos nuevos cambios en nuestros mercados ligados a la llegada del ferrocarril en primer lugar por la llegada de nuevas mercancías si bien nacionales venidas de muy distintos puntos de la república en segundo lugar porque las estructuras de hierro similares a las usadas en las estaciones de ferrocarril comenzaron a ser la construcción que demostraba modernidad y seguridad para los mercados ante un incendio los techos podían ser más altos y obviamente pues los muros más firmes hubo compañías ferroviarias que construyeron mercados pues ya ya tenían a los trabajadores a los este tenían los materiales así que vamos a ver también las puertas de hierro las rejas en muchos mercados que subsisten de aquella época este es un gran cambio muy importante para el porfiriato a finales del siglo 19 mi niña ¿qué pasó? ahí tenemos una fotografía maravillosa ¿quién sabe de qué año será? dan los carros es impresionante mercado de la merced no hombre eso ya no existe así su estacionamiento y todo tranquilo y bonito no 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 ¿qué sabe ser esa? ¿cómo? como por los años cuarentas los carros ¿verdad? sí está bellísima esa foto bueno esto resultó tan favorecedor que en 1903 se publicó una norma que ya establecía lo siguiente los mercados debían tener un armazón metálico columnas y cimientos de cemento un piso adecuado y un sistema de desagüe y al hablar del sistema de desagüe bueno volvemos a insistir en esas áreas de higiene donde hay baño y donde hay donde lavar lo que sea o sacar cubetes con agua vamos como como lavaderos pero no no con la forma del lavadero clásico de la ropa pues sino como como grandes filetas de de agua vamos bien hasta aquí sí maestro yo quería hacer un comentario arqueóloga pudiera sí es que me saltó así al recuerdo cuando estuvo hablando del reordenamiento también o de los cambios en los mercados a causa de los incendios que pasa en el caso también que no tiene nada que ver con los mercados más bien con lo de los incendios la plaza de toros aquí de Morelia es de material de concreto pero hay una en México en el país no estoy clara que es de petates la petatera de madera y petates digo yo como no se les quemara y creo que la han conservado no sé en qué lugar del país no estoy segura si es en Colima la verdad no sé pero me recordó a esto que está diciendo que los cambiaron porque se incendiaban y esa esa plaza de toros la petatera yo me pregunto imagínense y no se ha quemado la petatera es en Colima qué buen ejemplo claro o no sé dónde es la petatera la verdad yo la vi con un compañero pero no recordaba dónde si la hacen de madera y con petates se va cubriendo y tiene no sé cuántos años de antigüedad impresionante sí y qué padre que se siga haciendo porque es una tradición pero bueno ahora con todo y armazón metálico yo les mencioné estos tres mercados San Cosme San Cosme no tiene mucho que se incendió este mercado tuvo que ser este restaurado casi por completo ahorita les digo cuándo se incendió permítanme pero no tiene mucho dos mil diecinueve alcanzó el incendio alcanzó ciento ochenta y uno de quinientos treinta y tres locales y se evacuaron personas de ciento cincuenta domicilios aledaños bueno qué tal y luego en el dos mil veintidós no bueno o sea los mercados se siguen incendiando pues yo creo que está en todo el mundo y ni qué hablar de cuando hay zonas donde se venden cohetes y estas cosas vemos otros aspectos que comenzaron a considerarse está muy porfirista totalmente totalmente la arquitectura y demás la ventilación y la entrada de luz para la conservación de los alimentos ¿es Santa María La Redonda? no no es exactamente La Redonda es en la Ciudad de México es por el mercado el mercado el museo de geología ok el museo de geología se construye en el porfiriato hay en esa colonia hay un kiosco de estilo mudéjar precioso muy cerca es la plaza Buenavista que antes era la antigua estación de ferrocarriles sería Santa María La Rivera La Rivera ajá si es que decían La Redonda no Santa María La Rivera La Rivera miren ahí como tiene hasta su fecha ¿no? 1925 entonces fíjense cómo han evolucionado nuestros mercados pensar en una mejor ventilación y entrada de luz natural para conservar los alimentos ¿vienen a su mente mercados con techos muy altos o que tengan esta iluminación natural? ¿perdón? ¿se acuerdan o de algún mercado así que sea muy alto el techo que tenga iluminación natural? maestra podrían ser los de Oaxaca los que están ahí en el en la capital de Oaxaca el 20 de noviembre y el Benito Juárez por supuesto los vamos a ver mañana casi conectados están casi conectados aunque ahí ninguna ventilación es suficiente para el pasillo del humo y por la la asesina cuando hay la ventilación que alcance Pati Guterres dice sí pero es muy posterior el de Coyoacán de Pedro Ramírez Castro ese ejemplo lo voy a mencionar el último día este Pati efectivamente Pedro Ramírez Castro es este arquitecto que hace el Museo de Antropología en los años 60 que hace la Basílica de Guadalupe la nueva es como el manto azul ¿no? con la corona y él concibe una especie de mercado impresionante con unas estructuras súper modernas y las áreas perfectamente bien definidas y hoy sigue siendo un mercado importante son muy famosos los mariscos a ir a comer mariscos al mercadito Coyoacán es súper famoso y este y quedó pues muy bien esa esa distribución y tiene justamente esa ventilación y esa entrada de lo natural excelente ejemplo ¿qué mercado es? perdón el de Coyoacán en la Ciudad de México les voy a poner fotos hoy en día también es muy popular porque se venden muchísimas artesanías mexicanas ahí está muy cerca de la Casa Azul de Rida Kahlo arqueóloga también el de Puebla aunque ya no funcione como mercado ¿cuál? pues yo no conozco bien Puebla pero yo andaba ahí en el centro y yo lo vi como un pasaje comercial y era el mercado ¿no será que te estás refiriendo al Parián ¿no? no sé pero tiene toda esa estructura porfiriana y creo que ahí decía mercado pero es un pasaje comercial muy padre que está ahí en el centro es que yo no conozco bien Puebla fui una vez y ahí lo vi el mercado Victoria el mercado Victoria dice yo Sandy cerca de la Casa de los Dulces a ver ya me entró la duda venme un segundito déjenme me ayuda a cerrar el micrófono por favor que no puedo ah sí ahorita ahorita lo cierro no te preocupes gracias déjame buscarlo porque creo que sí pero tengo la duda mejor lo reviso ¿es el que está junto a Catedral? sí por ahí está está grande es como un pasillo comercial y tiene sí como el aspecto este francés ah ya 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 sí ahorita sí con eso el aspecto francés ahorita les comparto una pantalla y lo abrimos aquí en Google ya con el aspecto francesado me dijiste todo luego luego es este de la torre que es muy bonito ahí he comido pues es que totalmente francesado miren nada más esta estructura de hierro forjado qué impresionante qué buen ejemplo a ver vamos a abrir la página para que se vea más más este grande la la imagen no bueno con esos vitales art nouveau y la estructura de metal qué hermosura está está magnífico este ejemplo ahí a ver voy a subir esta aquí alcanzamos a ver la parte de atrás la estructura metálica y si las seis ponientes la de los dulces a ver voy a cerrar micrófonos para que no se filtre ruido porque se oye mucho bueno cerré micrófonos quien quiera participar simplemente lo vuelve a abrir y ya porque se está metiendo mucho ruido si esta es la calle de los dulces pues miren qué grande el espacio a un costado de la capilla del rosario del templo dominico templo de santo domingo su construcción 1914 no pues totalmente porfiriano y afrancesado un muy buen ejemplo excelente quisiera mención de ello que lo identificaran y cómo se ve miren ustedes la estructura metal con ahora pues estas fisonomías no de las de las tiendas y las islitas esas comerciales contemporáneas la idea era rescatar el inmueble histórico al desalojar y reubicar a cerca de dos mil comerciantes debido a que el mercado se había convertido en un foco de infección por la ausencia de medidas sanitarias adecuadas no bueno pues si un gran triunfo esta recuperación qué bueno que lo mencionaron muchas gracias miren hermoso para todos verlo porque además pues sabemos que nuestros mercados son atractivos turísticos sin lugar a dudas algún otro mercado que hayan recordado con estas características voy al chat súper bonito sí para que esté hermoso 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 voy a ver a ver si les abro unos ahorita del de Coyoacán o abro mi archivo de fotos y encuentro unas aquí buenas de una vez si no ya lo veremos con las fotos que tengo esa está genial sí hay aquí unas muy buenas de esa disposición voy a compartir la pantalla permítanme nada más si es posterior porque el de Coyoacán ya es como de los años 50 60 sí 1955 alcanzan a ver la estructura la fisonomia de los puestos cómo está en esa primera foto creo que creo que mejor abro la de imágenes la cura de imágenes a ver ya me perdí un momento a ver ya la tengo ahora sí miren abriendo Google Image aquí podemos ver muchas de ellas vean esta para ventilación e iluminación luz natural es magnífica vean cómo está dada de de una manera muy armónica la distribución de los espacios es el que hizo el arquitecto Ramírez Vázquez este es el de Ramírez Vázquez exactamente es una belleza muy moderno sí sí porque acuérdense que en todo momento el mercado es símbolo de modernidad si no está les voy a enseñar varias fotos de la última casa yo le he tomado muchas fotos aunque bueno aquí estamos viendo las estructuras antiguas bueno dejo aquí de compartir pantalla Talía Martínez dice también está el famosísimo barrio de los sapos en Puebla los tianguis de artesanías las calles y callejones no es mercado pero es bellísimo pero es tianguis y sabes que Talía es tianguis de antigüedades ahí en la plaza de los sapos ese tianguis es como que muy específico para para la compraventa o intercambio de antigüedades muy bien pues hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy y las pasitas claro no sé si hay algo más que quieran comentar o que dar alguna duda mañana vamos a ver de lleno varias cosas de ese mercado hidalgo en Guanajuato y vamos a ver algo de estos mercados de Oaxaca que son emblemáticos para seguir con mercados porfirianos y llegar a los mercados modernos porque todavía hay más cambios para llegar prácticamente a lo que es concebido ya como un mercado moderno no sé si las estas perdón le decía no sé si las estaciones de los de los del perrocarril que se se sabe las piedras y todo las trajeron desde Inglaterra o de alguna parte las compañías igual la herrería y entonces los mercados no sé si también traerían desde allá todo este no todas hay influencia inglesa sí pero no trajeron todo de allá ni ni nada más de Inglaterra pero sí hay una gran influencia podemos ver algo de eso por ejemplo en el Museo Nacional de los Perrocarriles de Puebla la antigua estación que quedó bueno pues sí la fisonomía es es un poco parecida Tris gracias por tu comentario de que todo va claro hasta el momento espero que para los demás también y no sé si hay alguna otra duda o algo más ahí pendiente pues no bien pues mañana continuamos entonces con los mercados porfirianos ya más más en forma gracias a ustedes Pati y bueno veremos también algunos otros ejemplos de tianguis y de los nombres de los mercados pues ya después de este nacionalismo que se empieza a dar obviamente porque posterior a la revolución decía el doctor Atul que México necesitaba una sacudida tan grande como la revolución como para poder revalorar ¿no? lo lo mexicano desde el arte mexicano en fin y también por la herencia pues de de un pueblo que tras una guerra como fue la de revolución posteriormente había un gran analfabetismo y se había se tenía que buscar pues una manera de contrarrestar ello de incorporar también la educación a todos los ámbitos públicos a eso es a lo que vamos a llegar así que muy buenas noches a todos espero que haya sido de su interés esta clase gracias Pati que dice todo muy bien gracias Cristina Jalal todo bien maestra muchas gracias por otra clase más buenas noches gracias a ustedes Enrique Cobo gracias maestra todo bien y claro buenas noches gracias Enrique Sandy también que nos escribe gracias Evaluz dice todo muy bien gracias Benjamín dice descansen pues sí vámonos a descansar gracias a todos y hasta mañana gracias 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 Gracias.